Mientras la pandemia impacta la economía mundial, SpaceX busca consolidar su negocio en el área de las comunicaciones y envía más satélites de banda ancha al espacio. La compañía de Elon Musk puso 60 satélites Starlink en la órbita de la Tierra este miércoles. La iniciativa es parte de los esfuerzos de SpaceX para convertirse en un nuevo proveedor de Internet. Los equipos en el espacio se conectarán directamente con las terminales de los usuarios en sus hogares y en sus oficinas. Los recientes satélites Starlink se suman a los cientos que ya operan desde el espacio. Y en el futuro, SpaceX busca conformar una red de más de 40.000 equipos de banda ancha para ofrecer Internet de alta velocidad a bajo precio. A pesar de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha permitido que gran parte del trabajo de la industria espacial continúe por considerar lo que su infraestructura es esencial.